Vamos para allá, Zapirain. Vamos a contestar a la contesta. Vamos a dar la contesta de la contesta de la contesta. Que más que eso, yo quiero hacer una aclaración. Es lo que yo quiero hacer. Porque he recibido muchos mensajes. El fin de semana ha sido un fin de semana que he tenido que perder todo el tiempo del mundo explicando lo que ya fue explicado. Yo entiendo que mucha gente ve el programa por pedazos. Yo entiendo que mucha gente ni siquiera ve el programa y lo que ve son los pedacitos que se cortan y se ponen en internet. Incluso entiendo que mucha gente no ve nada de esto y se entera de lo que dijo Taola porque alguien lo llama y alguien lo dice. Yo llevo meses denunciando en este programa que se están preparando campañas y se están haciendo, se están planificando estrategias para desacreditar las cosas que decimos aquí. Yo no soy perfecto. Este programa no es perfecto. Cada vez que nos equivocamos y damos una noticia que no es la noticia fidedigna, la noticia real, siempre salimos y rectificamos, siempre tratamos de aclarar para que las dudas... Usted tiene la opción de dudar todo lo que le dé la gana. Pero una cosa es dudar porque lo que se dijo usted lo interpretó de una manera. Y otra cosa es dudar porque exista una burda manipulación detrás. Existe un interés marcado que no es el interés del polizón, porque este muchacho, su único interés es quedarse en Estados Unidos y rehacer su vida. Nosotros hablamos aquí el viernes de lo que sucedió en el programa de Carlucho, donde le dicen al chico que se cague en la madre de Canel o se cague en Canel. Y el muchacho dijo así, inesperadamente, no, 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 que yo tengo allá a mi madre y a mi hija. Mi enfoque, mi enfoque el viernes, fue justamente en aconsejar a este muchacho, en decirle a este muchacho que si estás en un tema de un asilo político, cada una de las cosas que diga, y más si hay un reclamo por parte de la fiscalía, una apelación porque está en contra de lo que dijo el juez. Cada palabra, cada tema que digas, cada cosa que salga de tu boca puede ser utilizado en tu contra. Mi consejo al chico que comencé diciéndole el viernes y diciéndole a toda la gente que seguía la noticia y que ya estaba atacando al muchacho en las redes, mi exposición comenzó diciéndoles a todos que era mejor darle chance al muchacho antes de juzgarlo. Vamos a ver lo que yo dije el viernes para aclararle la mente a todas esas personas que se han hecho eco de lo que no se dijo en este programa. En este programa nunca se dijo que el muchacho era del G2, en este programa nunca se dijo que el muchacho había que deportarlo, en este programa nunca se dijo que el muchacho era culpable de nada o que la fiscalía estaba en lo correcto y que sí, que había que quitarle la residencia y había que quitarle el asilo y había que quitarle todo. En este programa no se dijo nada de eso. En este programa se le dio un consejo al muchacho. Repito, para toda esa gente que me ha visto, que me ve y que me va a ver en las horas siguientes, yo soy responsable de lo que digo, lo asumo hasta los últimos minutos de mi vida, no soy responsable de lo que usted entienda o de lo que usted le digan que entienda. Lo lamento infinitamente. Yo trato de ser claro aquí para que todo el mundo entienda el punto. No tienes que estar de acuerdo conmigo, puedes estar totalmente en contra, pero lo que no me puedes acusar es de lo que yo no hice. Y la intención aquí es quitarle a Otaola credibilidad y la intención aquí es demostrar y decir que Otaola quiere que acaben con este muchacho porque Otaola es un anticubano. No puedo ser un anticubano porque soy cubano. Puedo estar en contra de miles de cosas que hace la comunidad cubana y me siento en el derecho de criticarla y la voy a seguir criticando. Gústele a quien le guste y pesele a quien le pese. No le tengo que pedir permiso a nadie para decir mi criterio. A nadie. Y si en este programa ahora mismo hay 3.500 personas en Facebook y 5.700 en YouTube, es porque a la gente le gusta escuchar las cosas claramente como se dicen aquí. Y si usted quiere ver un programa manipulado, llorón y sensiblero, donde usted va a ponerse a soltar el moco que tenía muchas ganas de soltar, no es este el programa que usted debe ver. Es otro, en otro espacio. Vamos a ver lo que yo dije, cómo comencé hablando del tema del polizón cubano. Ahí está. Antes de poner el video, que es mejor que nos ubiquemos mentalmente, que no juzguemos al chico de pasarle por arriba como una aplanadora, porque este muchacho acaba de salir de la cárcel hace cuatro días, ha empezado a dar entrevistas, no sabe dónde está, no sabe lo que está viviendo y no sabe lo que tiene que contestar. Por eso yo les digo, antes de poner el video, ahí está la aclaración. Antes de poner el video, yo creo que no hay que juzgar al chiquito. Yo creo que hay que darle la oportunidad. Después, durante todo lo que yo dije, lo dije mil veces, le doy el beneficio de la duda. Le doy el beneficio de la duda. Creo que hay que darle el beneficio de la duda al muchacho. Y cuando hablé del G2, lo que dije fue que amén, que mucha gente dentro de la comunidad cubana puede creer que el chiquito es de la seguridad porque violó todos los sistemas de seguridad de la aeronáutica civil cubana e internacional. Y eso es muy difícil de hacer por su cuenta. Aún así, dije, yo creo que al chiquito hay que darle el beneficio de la duda porque este muchacho está atormentado, ha salido de varios días preso, no está adaptado a la realidad, no sabe conducirse frente a la prensa. Todo eso yo lo dije aquí. ¿Qué prefirió entender usted si es de los que empezaron a atacar? ¿Qué prefirieron entender otras plataformas que necesitan reunir a toda costa 15 mil personas conectadas, 10 mil, pero bueno, ya 15 mil es demasiado. Necesitan tener, llegar a mil, aunque sea. Manipularon todo. El muchacho contestó. El muchacho contestó no a lo que yo dije. El muchacho contestó a lo que le dijeron que yo dije. Y el muchacho contestó de una manera que detrás de esta respuesta hay personas que manipulan los sentimientos de la manera más burda posible. personas que quieren provocar el llanto, la lágrima, la fuerza. Vamos a ver qué dijo, algo de lo que dijo el muchacho que se siente muy dolido. Dijo que estaba molesto primero, luego dijo que estaba dolido conmigo. Dolido con una persona que él no conoce. ¿Por qué? ¿Por qué vas a estar dolido conmigo? Si yo no... Ni yo te hice la pregunta, ni yo te dije que hablaras mal de Canel, ni yo te dije que había que quitarte el asilo. ¿Por qué tú estás dolido conmigo? Porque yo dije que la prima, que dije tía, y él aclara en esta respuesta es mi prima, no es mi tía, como diciendo no sabes lo que estás hablando. La diferencia entre una tía y una prima es que una parió a otra. Es lo mismo, es familia y es sobreactuada. Eso sí lo mantengo porque es que eso sí lo dije y es mi criterio. Miren lo que dijo el muchacho. Bien, antes que nada quiero decirle y enviarle el respeto a usted notadora. Yo ahora mismo estaba durmiendo que llevaba antiendo dormir y a él tampoco. A él salí y me acosté a las cuatro y media y la alarma sonó a las cuatro y cuarenta. Diez minutos fue lo único que pude dormir. Cansadísimo que estoy. Primero que nada estoy muy muy molesto realmente con con lo que vi en la entrevista porque no sé cómo siendo usted cubano pueda decirle que yo que soy un espía. ¡Para ahí! yo nunca dije que tú eras un espía en qué momento de lo que yo dije el viernes aquí tú oíste que yo dije que tú eras un espía. Si tú viste el video y tú estás contestando por lo que tú viste en el video regresa a la escuela al quinto grado inmediatamente para que te pongan en una clase de interpretación porque yo nunca afirmé que tú eres espía. si yo tuviera la seguridad las pruebas de que tú eres espía créeme que la noticia en todas las redes sociales fuera Otaola muestra las pruebas de que el polizón es espía porque lo he hecho con todos con todos los que hablo aquí he mostrado las pruebas hijo yo no puedo afirmar algo que no lo sé yo dije y repito una vez más para toda esa gente que no lo vio para toda esa gente que quiere entender lo que le dicen que entienda yo dije que amén de que mucha gente cree que por la manera en la que vino y la manera en la que violó todas las reglas y todas las leyes este chiquito pudiera ser espía yo prefería darle el beneficio de la duda eso dije eso dije déjame ver qué más contestó el muchacho que esté mal asesorado yo realmente no he tratado de asesorarme con nada porque yo simplemente todo lo que he dicho es la verdad y no no he dicho ningún tipo de mentira nada de eso voy a empezar diciendo que me dolió mucho no es que me molestó me dolió me dolió muchísimo lo que vi el video de su programa ayer un programa de con me han hablado muy bien que tiene muchísimos seguidores yo quería empezar diciendo que lo que más me dolió de lo que dijiste fue lo de mi prima si porque mi prima no es mi tía entiende viste la aclaración en parte yo entiendo que para ahí un muchacho un muchacho que lo que se dijo según él lo más fuerte que se dijo aquí es que era espía sin embargo lo que le preocupa es aclarar que yo me confundí que en vez de ser prima digo en vez de ser tía es prima hay un énfasis y un interés evidente de decir porque es que no sabes lo que estás diciendo es evidente eso y eso solo puede ser mandado a hacer por alguien que le interesa demostrar cuánto nos equivocamos en este programa ¿verdad que sí? no sé quién puede haber mandado a hacer esto pero pero es evidente es evidente no saben limpiar muy bien las huellas ¿qué más dijo el chico? no sé yo creo que no no se ha ido muy bien mi caso usted no se ha ido muy bien mi caso no sé por cuestiones a lo mejor estaba que se yo de vacaciones para ahí yo estaba de vacaciones cuando el muchacho llegó fue el gusto el día que yo me iba de vacaciones cuando el muchacho llegó él no ve el programa él no sabe nada del programa a él le han dicho que el programa tiene muchos seguidores mucho éxito pero él sí sabe que yo no estaba en el programa y que yo estaba de vacaciones y que por eso no cubrí su caso notas incoherencias yo las noto muchas vamos allá lo último que yo pensé cuando yo hice esto fue que esto se volviese mediático esto a mí no pero lo que me dolió fue que dijiste que es mi prima porque es mi prima buscando cámara buscando protagonismo cuando justo pusiste el video de mi encuentro con ella en el aeropuerto que yo fui a darle la sorpresa mira yo quiero contarte no sé a lo mejor lo sabe porque aquí se enteran de todo mira cuando yo salgo de cron a mí ni me avisaron me dijeron hey dale que te vas a o si es así no te avisa cuando voy saliendo veamos a a claudia ya un amigo mío acá que fueron los que me recogieron y había muchas cadenas televisivas ahí fuera del centro de detención justamente y yo le digo que entre el carro porque yo no quiero cámara en ese momento no quería cámara llegaba muchos días detenido no estaba adaptado eso no yo quería darle la sorpresa a mi prima no estaba adaptado a eso quiere decir que ya se adaptó no quería cámara ahora si la quiere porque inmediatamente salió a hacer una respuesta una respuesta que hasta el momento no tiene nada que ver y repito y reitero y me gustaría que usted haga énfasis en esto porque ya que otra gente le dice como ustedes deben pensar a mi me gustaría en pos de mi defensa pues que señalarle estos momentos importantes donde usted puede pensar lo que quiera pensar vamos allá porque miren mi prima no coge un avión ni muerta y en menos de dos meses ha cogido seis seis y créeme cuando te digo que no estaba exagerando cuando ella se ponía muy nerviosa en los aviones hoy yo vine con él en un avión yo pensé que se me iba a morir ok y que tiene que ver toda la historia del avión de tu prima que yo no la conozco que no sé nada de la señora que yo no la denigré que yo no dije que mujer yo no dije nada que denigre a la chica yo no agredí a la mujer yo sencillamente dije me pareció sobreactuado el encuentro y me pareció sobreactuado quizás por la cantidad de cámaras que tú dices que estaban allí quizás por lo que haya sido porque tu tía se dejó tu prima se dejó llevar por el sentimiento porque somos así un poco en los cubanos eufóricos apasionados por lo que sea yo no dije ni siquiera que mentirosa es esta mujer yo no dije nada de eso yo no la califique a tu prima yo solamente dije que me pareció sobreactuado el encuentro ¿dónde está aquí el problema? ¿dónde está el conflicto tan grande que ha puesto a este muchacho que yo mi consejo fue justamente cállate ya no hable no des más entrevistas no te busques problemas que no sabes lo que estás contestando que estás mal asesorado ese fue mi consejo mi consejo para tu bien no para que te deporten tú me dices a mí que yo te di el consejo oye habla sal y di que Cuba es linda que Cuba es buena que a ti te encantaría volver a Cuba entonces ahí tú si me puedes decir y todos ustedes me pueden decir oye Otahola estás aconsejando más al chiquito oye Otahola tú quieres embarcar al muchacho ahí si te lo acepto pero con que yo te haya dado un consejo y haya dicho lo que yo piense del encuentro con tu prima eso no va a cambiar tu realidad y tengo todo el derecho a decirlo porque además te voy a decir algo tú acabas de llegar pero yo llevo muchos años aquí y llevo muchos años en los medios y te garantizo que ese tipo de situaciones se manipulan te garantizo que hay personas allí que le dicen a tu prima corre ahora y llora abrázalo llora guíndatele al cuello porque sucede así si no mira la cosa esta de la reina de la canción de Wanda como todo el mundo tiene una historia tétrica que contarla que no vive en un esficiencing con la madre que limpia los espejos la otra tiene un hermano que le falta una pierna la otra se le murió a alguien en un tren la otra porque lo que les gusta es el drama barato eso es lo que les gusta lo lamento infinitamente mi vida lo lamento que te moleste lo lamento que te sientas aludido no es mi intención dañar tu estatus migratorio no hice nada ni voy a hacer nada para dañarlo sencillamente le pedí a todos los seguidores que me ven que son muchos comparado con otros programas aquí si nos ven mucha gente les dije que no te atacaran les dije que te den un tiempo antes de juzgarte fue lo que dije pero eso no lo entendieron eso no lo entendió este muchacho córreme un poquito la directa Sandy y ponme otro momento en el que el muchacho está hablando porque el muchacho habla hasta de los cinco espías que a él se equivoca y dice los cinco héroes inmediatamente después hace como una rectificación y hace una pausa molesto porque parece que alguien le dijo si vas a hablar de los cinco espías acuérdate de decir cinco espías no puedes decir cinco héroes como en Cuba vamos a ver vamos a ver que parte sale ahí Zapir ahí de uno acá para saber lo que lo que se siente en todo este momento y en ese momento para que para mí era de felicidad de tristeza de tristeza perdón y de todo ese momento fue fue grande lo otro yo no puedo creer de verdad bueno yo en parte entiendo que estoy entendiendo realmente estoy entendiendo sabes que acabo de dar este país de que de que de que tu programa se basa en en eso en tira para aquí en el tira para allá para ahí esas cosas pero si no ves el programa si no sabes de qué va el programa si nadie te mandó hacer este video si nadie te dio ninguna instrucción cómo es posible que tú sabes que el programa o que ahora estás entendiendo que el programa se trata de tira para aquí de tira para allá quién te asesoró para decirte que el programa se trata de tira para aquí o de tira para allá alguien a quien le molesta el tira para aquí el tira para allá y no ha podido responder ¿eh? pregunto yo querido Junior a ver Junior Junior ¿cómo se llama él? bueno Polizón Polizón para que no equivocarme en nada porque si no me voy a ganar otra directa mañana diciendo te equivocaste en mi nombre otra vez vamos a ver mi hermano yo te digo una cosa imagínate ay Dios mío bro ¿cómo puedes cuestionar? yo no sé si tú eres papá no sé si lo serás si habrás tenido no no soy mi vida ni lo voy a hacer tú sabes y todo el cubano sabe que uno siempre que deja algo de familia de atrás lo que más tiene uno es miedo de que le puedan hacer algo por lo menos mi persona mi persona mi plano personal lo que más yo quiero en mi vida en este mundo es a mi hija y a mi familia a mi mamá ok para ahí aquí viene la parte ya que nos toca a todos los cubanos y aquí viene la parte en donde las personas que están detrás de esto están haciendo énfasis especial Otaola es anticubano recordemos que Otaola está planificando en enero hacer una campaña para reducir o eliminar o detener de acuerdo eso lo deciden ustedes las remesas y las recargas a Cuba esto molesta a mucha gente molesta a compañías que se dedican a esto molestan a personas que están ganando dinero como yo que tengo patrocinadores pero que estoy dispuesto a renunciar a ellos otros no y eso también crea una molestia que afecta el bolsillo de la gente y que por supuesto si cuando esto comience en enero esa gente no se monta en esta bola obviamente va a recibir el que no están obligados a hacerlo aclaro no están obligados a hacerlo es una campaña del programa se suma el que quiera usted que me ve se suma el que quiera nadie está obligado a hacerlo las razones las contaremos las decimos las exponemos y usted toma la decisión que usted quiera pero el tema familia es un tema que este muchacho utiliza oye de una manera muy sentimental y mi punto referente a esto el viernes pasado cuando hablé de él y de la familia no fue que él se desocupara de su familia mi punto fue referente a la familia como puedes creer que puede afectar a tu familia más lo que digas que lo que hiciste la burla más grande hacia la dictadura cubana que hizo este muchacho no es decir ahora desde aquí Canel es un hijo de P o no la burla más grande que este muchacho hizo fue violar todos los accesos de seguridad montarse en un avión y lograr escapar ya esa es la burla más grande ya con ese acto aunque tú no hables tu familia está en el foco de la dictadura incluso te dije el viernes sácalas rápido sácalas de ahí incluso te digo hoy si necesitas ayuda para reclamar a tu familia nosotros te ayudamos económicamente con los papeles con abogados con lo que necesites te podemos ayudar en eso pero no manipules a la gente con el tema familia porque aquí si hay algo que me llama la atención y lo voy a señalar en este momento me preocupa mucho que este muchacho que no es de la seguridad del estado no existe la prueba para decir esto este muchacho que ahora es noticia se convierta en un vocero de todo lo diferente a lo que ha estado sucediendo hasta el día de hoy hace dos años y medio este programa se ha dedicado a despertar en la gente la necesidad de compartir con sus familiares en la isla el despertar el abrir los ojos en el hablar el denunciar lo hemos logrado lo estamos logrando y lo vamos a seguir haciendo que llegue un muchacho como este víctima de todo que llegue aquí con el mensaje de que miedo desde aquí hablar porque mi familia en Cuba va a ser reprimida ese mensaje es un mensaje que vuelve a poner el miedo dentro de la comunidad cubana ese mensaje que este muchacho lo está dando desde el amor infinito por su familia la cual no pensó a la hora de subirse en el avión en ella no pensó en eso él tomó la decisión y ya aquí luego que reflexionó luego que se dio cuenta luego que ha valorado las miles de opciones se da cuenta de que su accionar definitivamente afecta a su familia querido mío despertar en la gente el miedo por la familia en Cuba no es la solución para darle libertad a las familias en Cuba tu familia es como la de tantos cubanos rehén de la dictadura lo ha sido lo ha sido hasta ahora como lo fuiste tú y lograste escapar yo creo que decirle a la gente no hables porque este es el subtexto de todo esto no hables que la familia en Cuba se va a ver afectada eso sí es peligroso y eso es muy peligroso en este momento y es muy poco beneficioso para la causa cubana aquí sí tengo que llamarte la atención querido estás equivocado no podemos seguirnos quedando callados no podemos seguir alargándole el sufrimiento a la familia tenemos que hablar tenemos que denunciar y tenemos que hacer que ellos también denuncien también hablen y también rompan las cadenas del miedo yo creo que venir a tirar el manto del terror una vez más solamente beneficia a los que te hicieron escapar de Cuba deja ver qué más dijo el muchacho entiende entonces me parece a mí ilógico de verdad y eso me parece que que fue una falta de respeto su vida lo otro es esas personas que llamaron mi respeto también para ellos pero que si yo puedo ser uno de los cinco héroes de eso cinco héroes no de los cinco espías de los cinco espías ellos eran espías estaban aquí y estaban bien presos y están viendo lo que le hicieron mira la pausa que hace respecto a mi actitud ahí se dio cuenta que lo dijo mal no es evidente que lo dijo mal y que alguien le dijo además no vayas a decir los cinco espías porque porque enseguida lo arregló digo no vayas a decir los cinco héroes porque enseguida lo arregló querido mío a ti a toda la gente que se ha hecho eco de esto de una manera mal intencionada a toda esa gente que ha tenido discusiones debates en Hakuna Matata a toda esa gente llena de 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 miseria a toda esa gente llena de de retorcimiento y de frustración que están allí dentro del público que nos ven porque es una cosa patológica me odian no soportan lo que digo pero no pueden desprenderse del teléfono a todos ustedes les digo cariños míos se llama éxito algo que quizás ustedes no han tenido nunca y por eso no saben definirlo se llama éxito así se llama a todos les digo y a este muchacho les digo no me preocupan lo que la gente puede pensar no me preocupa no me interesa lo que puedan pensar yo estoy claro de lo que digo yo estoy claro de lo que defiendo y yo puedo tener el debate con la ciberclaria más hija de puta puedo sentarme a conversar con ella y al final termino convenciéndola de que está haciendo lo incorrecto lo he hecho este fin de semana he perdido horas de mi tiempo conversando con la gente esto que te estoy diciendo hoy cara a cara yo no tengo dos mensajes yo no necesito traerte aquí para tener mil personas mirándome yo no necesito manipular tu situación para que el programa lo vean o para que el programa tenga gente que lo defienda yo no necesito eso yo te deseo suerte yo te deseo bendiciones y yo te deseo que ojalá nunca más te utilicen poniendo en riesgo tu estatus migratorio piénsalo y haz lo que quieras pero recuerda que estás en un país de libertad donde todos pueden estar en desacuerdo contigo y tu única opción es aceptar lo que los otros digan bienvenido a la libertad querido mío a la verdadera libertad empieza a pensar como un hombre libre gracias gracias a todos gracias a todos los que me han hecho imposible el fin de semana pero por suerte sabes que yo hago para relajarme mi amor yo me voy de vacaciones con risa atrás ¿verdad?